Buenas tardes, yo soy Diego Mendiburu, soy el director general de Fáctico. Fáctico es una empresa que se dedica a desarrollar contenidos y tecnología para medios de comunicación y periodistas y nos aliamos con los supercívicos, porque si los conocen ustedes bien a los supercívicos pues constantemente están saliendo a las calles a denunciar con humor y creatividad lo que no funciona y reciben todos los días cientos de videos de la ciudadanía quejándose de temas de infraestructura y servicios públicos en nuestra ciudad. Lo lógico era poner la tecnología a la disposición de los supercívicos y de sus seguidores para organizar todos esos reportes y crear una gran base de datos. Lo que queremos ahora es ponerle la última patita al banquito, por así decirlo. Los supercívicos están poniendo la comunidad y el talento y la creatividad, Fáctico está poniendo toda la tecnología y el diseño del producto y queremos que ahora el gobierno de la ciudad y otros gobiernos, posteriormente otras ciudades se sumen para que también todos los reportes de la ciudadanía tengan una salida y una respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Lo que queremos es relacionar también y tener una noción de todas las avenidas, calles, parques y espacios públicos de la ciudad y las autoridades responsables de su mantenimiento y reparación para que se canalicen adecuadamente los reportes de toda la ciudadanía. El problema de los baches, del alumbrado público, como sabemos, son temas recurrentes. Y lo que estamos construyendo, a final de cuentas, es una gran plataforma digital para la recepción de reportes sobre cualquier tipo de falla en infraestructura y servicios públicos de la ciudad. Lo que estamos haciendo es clasificando esa información para crear una base de datos bien ordenada que sea útil para periodistas, autoridades, organizaciones de la sociedad civil. De alguna u otra manera, nosotros también vamos a poner a disposición de todos ustedes la data que ustedes necesiten e inclusive queremos hacer misiones hechas a la medida si ustedes requieren data de algún tema que tiene que ver con el espacio público o con la ciudad. Nuestro ideal es que esta misma plataforma pueda servir para que las autoridades efectivamente se comprometan a resolver los reportes de la ciudadanía y quizás en 2017 podríamos al menos comenzar a resolver estos problemas en un 10%. ¿Qué bases de datos necesitamos? Como ustedes saben, la Ciudad de México tiene vías primarias y secundarias. Las vías primarias son responsabilidad del gobierno central, es decir, del gobierno de la Ciudad de México, su reparación y mantenimiento, mientras que las calles secundarias son responsabilidad de las delegaciones. Necesitamos entonces nosotros una base de datos que idealmente tenga esta información georreferenciada para que cuando la gente genere un reporte nosotros podamos canalizarlo con la autoridad correspondiente, ya sea la delegación en el caso de las calles secundarias o ya sea una de las instituciones de gobierno, de las dependencias del gobierno en caso de ser una vía primaria. Nos encantaría también tener la relación de estas dependencias y sobre todo un canal de comunicación adecuado, puede ser desde un simple correo electrónico hasta ya un teléfono o una comunicación directa, podemos conectar inclusive nuestra API con la de estas instituciones de gobierno para que sea una respuesta inmediata. Entonces queremos formalizar de esta manera este canal de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno para involucrarnos todos como ciudadanos en la participación de los asuntos públicos y en la construcción colectiva de ciudad. Ya pueden bajar la aplicación, está disponible para iOS y Android y lo que queremos hacer con esta aplicación es crear un ejército de reporteros ciudadanos para transformar nuestra ciudad. Empodera esta aplicación a los capitalinos para que reporten en video, son videos cortos de 30 segundos, todas las deficiencias en los servicios públicos y nuestras calles. Y como les dije, queremos poner esta base de datos a disposición de todos ustedes. También queremos que no tengas que bajar tú como ciudadano una aplicación para los baches, una aplicación para cuando se te va la luz y llamar a la Comisión Federal de Electricidad, otra para el servicio de aguas cuando ves una fuga. Queremos que esto se vuelva una ventanilla única y por eso necesitamos conectarnos con las dependencias pertinentes del gobierno de la ciudad y de las delegaciones. Y a final de cuentas también esta base de datos esperemos ayude al mejor diseño de políticas públicas y que a final de cuentas eso también deriva en un mejor ejercicio del gasto público. Entonces, como les dije, simplificarlo todo en una sola aplicación que ya está disponible, la tecnología ya la está usando la gente. Casos similares, por supuesto en Reino Unido, los pioneros de FixMyStreet que reciben más de 12 mil reportes al mes y que ya están conectados con todos los condados del Reino Unido y también se ha replicado utilizando la tecnología de FixMyStreet en Uruguay con la plataforma de Por Mi Barrio. Esperamos terminar el mes con 15 mil usuarios. Durante las dos primeras semanas tuvimos ya 10 mil usuarios. Entonces, si se sigue la tendencia, estaremos llegando a fin de mes a 15 mil usuarios, ya más de mil reportes y 20 mil apoyos porque la gente puede votar por los reportes más destacados para que se destaquen y los supercívicos puedan ir y hacer un video divertido como los que suelen hacer los supercívicos en su casa o en el lugar donde ustedes estuvieron haciendo el reporte. Nosotros creemos en fáctico que los datos abiertos pueden ayudar a construir un puente de comunicación y colaboración entre autoridades y ciudadanos. También vale la pena mencionar que otro de nuestros socios es Laureate International Universities a través del Centro de Opinión Pública del Valle de México que va a estar lanzando publicaciones periódicas con recomendaciones de políticas públicas y un índice de participación ciudadana por delegación. Si alguno de ustedes está interesado en tener acceso a la base de datos, en hacer alguna emisión específica sobre algún tema urbanístico y quieren aprovechar el ejército de ciudadanos de los supercívicos, por favor, échenme un tuit, arroba, échame un tuit o en diego arroba factico punto com punto MX. Gracias.